No te olvidaría nunca, no moriría, no olvidaría tu sonrisa Y aunque lo quisieran, no podría, que te metiste con una maleza Si tengo un día, si lo tengo, o si te espero, te perderé Si tengo sueños, los cumpliré, para verte de nuevo Para que te traes, no me digas más, más mentiras Si me quieres ser, siente No te escondas más, entre la gente Que ya yo sé ¿Por qué te mientes? ¿Por qué tienes miedo de tocar en profundo? ¿Por qué tienes miedo? Porque yo no importa Ya no importa más Ya no importa más No te olvidaría, no Yo no podría ser Yo no puedo tocar en profundo